Muy bien, estamos en esta hora de la tarde con el siervo Eligio Reyes ¿Es evangelista verdad? ¿Salmista o evangelista? Que todos le hacemos en la obra de Dios Ah, o sea que es evangelista y salmista Pastor ¿Pastor también? Amén Cuéntame, ¿cómo ha estado la... Lo que es en cuanto a predicar el evangelio en estos tiempos Que ya estamos casi despidiendo el mes de octubre, siervo Sí, prácticamente despidiendo el año Y recordando el cumplimiento de la palabra En el que estamos Porque Ahí la tierra está sentenciada Según la Biblia lo dice, la tierra está sentenciada En Apocalipsis Habla de una sentencia Habla de una sentencia en Apocalipsis 17 La sentencia que es en contra de la ramera Y lo que sucede es que Que el que no salga de la maldad Lo va a alcanzar Lo va a alcanzar el castigo de Dios Lo va a alcanzar, entonces Los planes que Dios tiene De salvar a la humanidad Eso es lo que Dios quiere Salvar a la humanidad Y Dios no va a salvar a nadie Que no quiera salvarse Dios va a salvar a los que se dejan salvar Cuando Jesucristo Le dijo a los apóstoles Que él se iba Pero que iba a preparar un lugar Entonces Jesucristo no es que no ha preparado ese lugar No ha venido porque él dijo Antes de que yo venga Haberán guerras Hay guerras ahorita Haberá hambre Quizás no hay hambre física Hambre literal Pero Hay hambre De la palabra de Dios Hay hambre de la palabra de Dios En muchos lugares Entonces Pues la palabra de Dios Tiene cumplimiento Y lo último que falta Según la Biblia Lo último que falta Solo es que aparezca el anticristo Aparece el anticristo Y ahí es el último toque La última carta Que se va a jugar Satanás Entonces Los que estamos en el camino de Dios No tenemos que desmayar Tenemos que seguir adelante Porque Viene un tiempo tan peligroso Así que el profeta Nahum Miró que los carros corrían Corrían Como llamas de fuego Encendidos por la calle Y esa profecía se cumplió Ahora Le digo que Hace poco Dios me decía a mí Que los carros Nahum le dijo que los carros Iban a estar corriendo A mí me dijo que los carros Iban a quedar botados Como basura en la calle Así lo dijo Dios Sí Así me habló Dios Dijo que los carros Iban a quedar como Como basura en la calle Porque Viene el tiempo Que el hombre Viene una marca A la tierra Para la humanidad Pero esa marca Solamente es para la gente Que no se quiere sellar De parte de Dios Porque está el sello También de Dios El sello de Dios Es para ser propiedad De Dios Y para habitar en el cielo Entonces La marca Es el número De la condenación Es el número De los tres seis Que es lo que viene A la tierra Es lo que falta A la tierra Que venga Es lo que falta Que muchos países Ya lo están haciendo Muchos países Ya lo están haciendo Entonces ¿Qué quiere decir? Que todo está a punto De terminar Y los que estamos Adentro del evangelio No tenemos por qué salir No tenemos por qué Apartarnos de Dios Ahora Hay personas Siempre he dicho esto Comparto esto Que cuando alguien Ha sido bien enseñado Cuando alguien Ha sido bien enseñado Enseña bien Y cuando ha sido mal enseñado Enseña mal ¿Por qué? He escuchado Sin mencionar nombres Una serie de siervos Predicadores Que dicen que Que la iglesia No sufrirá La gran tribulación La tribulación No la sufrirá Jesucristo le dijo A los apóstoles Cuando ustedes Los persigan De una ciudad A otra ciudad Huyan de esta ciudad A la otra Porque no habrán De recorrer Todas las calles De Jerusalén Antes de que yo venga Dijo Cristo Entonces ¿Cómo es posible Que un siervo Esté anunciando Que la iglesia No va a pasar persecución Cuando Jesucristo dijo Que el pueblo de Dios Iba a ser perseguido Entonces No puedo yo pararme Enfrente de 50 personas En la congregación Y decirles Que cuando venga La tribulación La iglesia No va a pasar Eso es anti-biblio Eso es anti-biblio Para la gente Que van a mirar Este video Y los que están Enseñando mal Aprendan a enseñar bien Eso es lo que tenemos Que hacer Aprender Enseñar bien Porque si le enseña Al pueblo Que no va a pasar La tribulación La Biblia dice Que son 7 años En 7 años Del acuerdo de paz ¿Ya? 7 años Los 7 años A mitad de los 7 años El anticristo Va a dar la cara Pero tiene que pasar 3 años y medio Primero El anticristo Será un personaje Que engañará a la gente En todo el mundo Porque se va a hacer Pasar por bueno ¿Sí? Por eso va a engañar A la gente Se va a hacer pasar Por bueno Y van a decir Pero Que hombre De Dios ese Y van a decir Y no es nada Es el diablo Pues Es el diablo ¿Por qué? Entonces la gente Eso se va a basar ¿Por qué? Porque va a ser milagro El falso profeta Va a ser milagro Va a engañar a la gente Entonces La gente va a ser engañada Entonces Eso solo va a durar 3 años y medio 3 años y medio De persecución En esos 3 años y medio Jesucristo aparece De traer a su iglesia Entonces En eso estamos Creyendo Solo hay una manera Ya para terminar Solo hay una manera Que La gente No va a pasar La persecución Alguien le va a dar Vuelta a la cabeza Y va a decir Que será De la única manera Que no puede pasar La persecución Es que ya esté muerto Si se murió Y ya no va a perseguir Muerto Enterrado ¿Quién lo va a perseguir? Nadie Es la única manera De la que estos predicadores Creen que van a estar muertos En cuanto a sufrir por el miedo O que venga de tiempo Dios te los ayude A pagar Gracias 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 Gracias